Es por lejos la más consumida por los chilenos. A toda hora del día es siempre bien recibida. Y si viene con algún agregado como mantequilla, mucho mejor. Hablamos, obviamente, de la marraqueta. Una ruta promocional busca ahora promover su preparación con menos sal. Le digo marraqueta. Pan batido porque soy de puerto. Marraqueta. Con lo que hay, mantequilla, famón, queso. ¿Palta? Mantequilla y cecina. Georgina, Alberto y Luis son tres marraqueta lovers. Es que en Chile, a la luz de las cifras, amamos a este pan. 72 kilos comemos en promedio cada año. Justamente de pan francés o pan batido, si prefieres. Y si lo tuvieras enfrente, ¿qué le dirías? Mira cómo me tenés. Qué rica. Ojalá nunca cambies. Rica marraqueta. En Antofagasta, Puerto Montt. En 16 ciudades se llevará a cabo la ruta de la marraqueta, actividad que busca rescatar la identidad del pan más consumido por los chilenos. Y tenemos que seguir cuidándolos, rescatándolos y que siga estando parte del patrimonio. Así como es el vino, no identifica el vino en el extranjero, también sería identificado por nuestro pan, que es la marraqueta. La ruta de la marraqueta contempla la creación de un sándwich inspirado en los productos de cada una de las ciudades. A continuación le mostramos el de Linares. Aquí le ponemos un poquito de mayonesa con ajo. Esto es una prieta que le saqué el cuero y está solamente el relleno. Y vamos a ir poniéndola sobre nuestra marraqueta como base. La longaniza, harta proteína, harta carne. Queremos que sea un sándwich bastante contundente. Y tenemos nuestro pebre enhogado. No sé si se puede ver que nos va a servir para coronar nuestra marraqueta. No es light, es simplemente espectacular. El chef Sebastián Salas fue quien creó los 15 sándwiches homenaje. Nosotros queremos identificar este pan como un pan único, un pan nacional. Y un pan que realmente identifica a todos los chilenos de norte a sur. Más de un 70% del pan se produce en panaderías de barrio. Por ello el principal objetivo de la ruta es dar las herramientas necesarias y promover la disminución de la sal en la marraqueta, pero que siga siendo crujiente y sin alterar su sabor y durabilidad. Todo parte por la comunicación. Si no comunicas, es difícil que los colegas sepan cómo poder avanzar. Si nosotros aportamos a bajar el sodio en el pan, varios miles de hospitalizaciones, de las 50.000 hospitalizaciones por causa circulatoria, se reducirían al consumir menos sal en el pan. ¿Pero qué opinan los marraqueta lovers de la disminución de la sal? Muy bueno, muy bueno. Tenemos hartos problemas de salud los chilenos. Ah, no, malo. Asqueroso. Asqueroso, no me carga cuando las cosas no tienen sal. No, genial. Genial. Mucho mejor para nuestro cuerpo. Este año por primera vez se realizará un concurso a nivel regional para premiar a la mejor de cada zona del país. Se dice que nació en Valparaíso de las manos de unos hermanos franceses de apellido Marraquet, un alimento tan noble que cuando un niño que llega al mundo trae suerte, se dice que viene con la marraqueta debajo del brazo, con mantequilla o simplemente sola. La marraqueta es el pan preferido de los chilenos. ¡Gracias!